Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales por el programa Logros para Contarlo. Estamos ya en la cuenta regresiva para fuegos paranacionales y hemos acudido a uno de los entrenamientos del equipo paralímpico de Esgrima. Estamos con el profesor Osvaldo Rivero, venezolano, que hace ya ocho años nos comentaba, está en Starlides aquí en nuestro departamento, en nuestro país. Nos alegra, profe, saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Me presento nuevamente, mi nombre es Osvaldo Rivero. Soy entrenador de la selección Valle de Esgrima en silla de ruedas y nos estamos preparando fuertemente para lo que van a ser estos Juegos Paranacionales 2023 en el eje cafetero. ¿Con cuántos paratletas está trabajando, profe? Nosotros tenemos nueve deportistas de la categoría A masculino, A femenino, B masculino y B femenino, dándonos un total de nueve deportistas vallecaucanos que nos van a representar. Ah, qué bueno. Y haciendo cuentas de medallería, muchas opciones, ¿no? Bueno, la verdad, ahorita en estos prejuegos que fueron hace cuatro meses aquí en la, en Jumbo, Jumbo Cali, la vía Jumbo Cali, obtuvimos nueve medallas de oro. Primera vez en la historia que se, que el valle consigue toda esa medallería. Entonces, realmente nos sentimos muy contentos por estos resultados y queremos volverlos a repetir y mejorar inclusive. Profe, de estos muchachos, hay algunos con experiencia, hay otros que recién llegan. ¿Cómo los están convocando para que practiquen este deporte? Bueno, a nivel de la liga, bueno, nosotros siempre en estos procesos deportivos siempre se le ha hecho el llamado y la invitación a todas las personas que, que se encuentran aquí en la población para, para que vengan a practicar este deporte. Este es un deporte nuevo realmente, se está dando a conocer aquí en el Valle del Cauca. Hemos ido para Jumbo, para Palmira, para Cali y ahora para Boca que también estuvimos la, la semana pasada. Y bueno, en el ejercicio de prepararnos para los juegos también muchas personas ven y, y quieren practicar y preguntan de cómo es el, el, la forma para poder ingresar acá. Y nosotros acá en el Evangelista Mora tenemos un horario en las mañanas y por las tardes para que el que quiera practicar, pues también puede, puede venir, ¿sí? Ahí está la invitación del Profe Rivero. Profe, son ocho años ya en Colombia, ¿contento? Pues realmente ya, sí, me siento muy contento realmente de aquí, de haber llegado sobre todo al Valle del Cauca, porque yo llegué, fue para acá, para el Valle y realmente la energía de las personas, el calor, fue lo que, lo que me ha enganchado acá y yo aquí en el Valle me quedo definitivamente. Qué bueno, pues la idea de todo el conglomerado del Valle del Cauca es retener título general, ¿no? Juegos nacionales, los convencionales y juegos paranacionales también. Ustedes me imagino que tienen la misma mentalidad. Definitivamente nosotros vamos por ese campeonato, nosotros somos Valle Oro Puro y vamos a darla toda en esos Juegos Paranacionales en el Eje Cafetero. Que así sea, Profe, mil gracias por atendernos, muy amable. Igualmente, muchas gracias. Las noticias positivas del deporte paralímpico en Logros para Contar. ¡Suscríbete al canal!